Luces rojas y amarillas que sobresalían en la oscuridad de la noche llamaron la atención de habitantes de la cuenca del Papaloapan, que durante varios minutos permanecieron expectantes de tan singular suceso. No hubo una explicación científica de estos acontecimientos, por lo que las especulaciones fueron variadas, sobre todo en redes sociales. Se habló de la posibilidad de algún objeto volador no identificado, incluso del fin del mundo, del que se especuló llegaría el pasado 29 de julio. También se dijo que las luces eran fragmentos de un meteorito que se había desintegrado conforme se acercaba a la Tierra. Habitantes de Tuxtepec fueron testigos del evento que causó tanta sorpresa y expectación. Con información de MVM Televisión.